¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo soy Miguel Vela y el día de hoy les voy a enseñar a cómo eliminar definitivamente una cuenta de Zoom. Estaba leyendo algunos comentarios en los otros videos que había hecho sobre Zoom y por el tema que se ha visto involucrado en los últimos días este programa, más que todo por la vulnerabilidad de su seguridad y privacidad es que muchos están prefiriendo ahorita eliminar su cuenta, lo podemos hacer de la siguiente manera, miren lo primero que tenemos que hacer obviamente es ingresar a su página web, ahí está Zoom, se escribe zoom.us, apretamos Enter y vamos a tener la siguiente pantalla, vamos a ir acá a la opción ingresar, miren damos un clic en ingresar y vamos a poner acá nuestra cuenta con la que estamos, registrados en Zoom, yo voy a escribir por acá mi cuenta, la cual la voy a eliminar ahora mismo, bien ahí lo tengo y por acá voy a poner la contraseña y vamos a dar un clic en ingresar, ok esperamos unos cuantos segundos, miren acá tenemos la pantalla de Zoom, vamos a ir a la parte, miren acá donde dice administrar cuenta, ok administración de cuenta, damos un clic aquí y les va a desplegar dos opciones, perfil de cuenta y facturación, vamos a dar un clic en perfil de cuenta, esperamos unos cuantos segundos y miren acá está la opción que estamos buscando, dice eliminar mi cuenta, damos un clic en eliminar mi cuenta y me vuelve a preguntar, me dice está seguro de cancelar su cuenta, le vamos a dar un clic en sí, ok esperamos unos cuantos segundos y la cuenta ya ha sido cancelada exitosamente, nos acaba de aparecer un mensaje por acá, pero ya se eliminó y eso sería todo, miren vamos a tratar de ingresar otra vez, voy a poner por acá mi correo con el cual yo estaba prácticamente registrado y voy a poner la contraseña con la que ingresaba, aprieto en ingresar y ya mira lo que me dice ahora, dirección de correo electrónico o contraseña incorrecta y se introduzca de nuevo la información de iniciación y tanta cosa, ok, eso quiere decir que su cuenta ya ha sido cancelada y ya está eliminada, bien amigos esto ha sido todo, si tienes alguna pregunta comenta este vídeo para yo poder responderte, ok, no te olvides de suscribirte al canal El Teotec y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!